Actividades de los candidatos a la gubernatura del Estado de México. Gaby, muy buenas tardes. Hola, Eduardo, buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Y mira, comentarte que esta mañana el candidato del PRD, Juan Cepeda, se comprometió con policías, peritos, ministerios públicos, a cumplir con un pliego petitorio de 10 puntos que le hicieron llegar. Pero el documento fue enunciativo y no limitativo. Por eso dijo que lo van a ir complementando, para que una vez que se gane de manera real y responsable, y por primera vez en casi 90 años, se les pueda garantizar un mejor sueldo, una verdadera capacitación, equipamiento y los satisfactores en toda su área laboral, para que con reciprocidad podamos darle responsabilidades y que sus resultados los mantengan en la corporación y así depurar los cuerpos. Esto lo dijo el candidato del PRD, Juan Cepeda, este, Eduardo, y bueno, también agregó que podrá, que pondrá en marcha un plan de vivienda para policías, pues tenemos que garantizar lo mínimo necesario para los elementos y sus familias. Así podrán tener un patrimonio que garantice a sus hijos un lugar digno donde vivir y que no queden presas de las grandes inmoviarias que sean asentadas en el Estado de México al amparo de los gobiernos estatales que los hipotecan por 30 o 40 años en casas construidas con 70 mil o 100 mil pesos y en las que terminan pagando más de un millón de pesos. Y bueno, por su parte, pues el candidato, la candidata Josefina Vázquez Mota, ella estuvo en Villa Nicolás Romero y bueno, ahí hizo una declaración, Eduardo, que dice que Delfina Gómez y Andrés Manuel López Obrador concretan alianzas con la mafia en el poder y ahora con el baester Gordillo. Y es que, bueno, se pronunció esto en la celebración del Día del Maestro y Profesores en el municipio de Nicolás Romero en donde exhortó a los maestros a votar el 4 de junio por la libertad del magisterio y bueno, con una invitación a mejorar su realidad el próximo 4 de junio para que voten también por el PAN para que el magisterio mexiquense sea libre. Esto también al exhibir la nueva mancuena entre Delfina Gómez y el baester Gordillo misma que marca un retroceso para los mexiquenses y para los educadores. Josefina pidió a los maestros del municipio de Nicolás Romero no tener miedo de votar por el PAN ante las amenazas del PRI de perder sus empleos y sus logros ganados durante años. Esa es una mentira más del PRI, así lo dijo Josefina Vázquez Mota. Y bueno, de ahí, Eduardo, si me lo permites hacer un comentario muy breve de lo que aconteció el viernes pasado con la candidata de Morena, esta Delfina Gómez. Bueno, pues resulta que en el municipio de Nesahualcoyo en el último punto había un grupo de cinco pequeñitas que iban a recibir a la candidata pues con un baile de hawaiano y bueno, pues habían sido invitadas a participar en este evento. Más sin embargo, cuando ya estaban ya estaban arriba del templete Eduardo y a punto de iniciar su rutina de danza fueron bajadas por gente del equipo de Delfina Gómez porque según ellos se le hacía tarde a la candidata. Y bueno, una de esas pequeñitas trataba de explicarle a la candidata de Morena por qué estaba ahí con la ilusión de que las dejaran bailar por lo que la niña que carece de brazos se limpiaba las lágrimas como podía pero de nada valieron sus palabras tuvo que bajar el templete y se soltó a llorar. Más de dos horas esperaban a la candidata solo para recibir este desprecio, Eduardo. Y bueno, también comentarte que los organizadores y pues Delfina reaccionaron muy tarde y se dieron cuenta de su error pues le trataron de pedir disculpas más sin embargo, dos de ellas ya se habían retirado porque ya habían estado todo un rato esperándolas para que les hicieran este desplante y bueno, a las que se quedaron como premio de consolación les dijeron, pues vamos a tomarnos la foto y Delfina les dijo así si yo soy gobernadora les voy a regalar una beca. Pero el desplante ya se los habían hecho y pues obviamente los padres quedaron muy conformes y dolidos con la actuación de la candidata Delfina Gómez, Eduardo. Bueno, eso es el populismo en pleno. Bueno, muchísimas gracias Gabriela Hernández desde el estado de Veracruz por ese seguimiento que le has venido dando a todos los candidatos. Gracias, Eduardo. Hasta mañana. Soy Eduardo Ramos Fuster vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico